Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con la participación de 250 atletas provenientes de 23 países, este sábado fue inaugurado en el Complejo Acuático Medallistas Paralímpicos de la Unidad Deportiva Morelos Indeco de Morelia, el séptimo campeonato mundial de natación para personas con síndrome de Down 2014. Para nosotros, nosotros vemos equipos de grandes nadadores, de tremendos atletas. No, pues sí tienen una cuestión con el síndrome de Down, pero antes que todo eso son grandes deportistas y de la más alta excelencia. Durante la inauguración del evento en el que México está representado por su delegación conformada por 45 nadadores, se hizo hincapié en la colaboración de los tres niveles de gobierno para lograr los objetivos. Este es parte del Plan Michoacán. Son 13 acciones que etiquetó CONADE con un promedio de cerca de 50.1 millones de pesos. La construcción de esta alberca no la etiquetamos dentro del Plan Michoacán, sino es parte del programa que tiene el PEF municipal, que aprueban los diputados. Pero como acción que es el evento internacional, sí forma parte del Plan Michoacán. Y en ese sentido, llevamos aproximadamente un 85% de avance. Antes se inauguró el Complejo Acuático y se develó la placa conmemorativa. Cabe mencionar que el evento concluirá el próximo 15 de noviembre. Con información de Fátima Miranda, Informa, Guasar TV.